El IBEX 35 está bajando un poquito menos, un 1,2% aún así. Es el indicador que más cae esta mañana el resto de índices con recortes en torno al 0,6-0,7%. Donde sí estamos viendo algo de descensos, donde la tensión es algo menor, es en la prima de riesgo. Algo que viene bien para esa subasta que esperamos a las 10 y media de la mañana. La prima de riesgo española se ha reducido hasta los 508 puntos básicos, bono a 10 años en el 6,66%. Y también hemos recibido un último dato de esos PMI, hemos conocido el de Francia, el de Alemania y también tenemos ya el PMI de la zona euro del mes de junio. Ha bajado algo en el sector manufacturero hasta 44,8 puntos. En el sector servicios, sin embargo, ha repuntado ligeramente y el compuesto también ha subido algo más de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Eduardo, nos habíamos quedado pendientes de una respuesta a Ricardo que nos llamaba de Madrid y que nos preguntaba por bonos convertibles del Santander. Así es. Bueno, su pregunta era si debía canjear en esos momentos o esperar al mes de octubre. Teniendo en cuenta la distancia considerable que hay desde el precio en el que le van a canjear las acciones, que era por encima de los 13 euros a los niveles en los que está actualmente, la verdad es que vemos que no hay mucha diferencia entre hacerlo ahora en octubre. Con respecto al escenario que manejamos para el Banco Santander, hay que recordar que hace tan solo unas semanas marcaba unos mínimos cerca de un 15% por debajo de la zona en la que se encuentra actualmente. Tiene un importante soporte en la zona de los 3,90, 3,83 euros y de perderlos podríamos volver a ver niveles de 3 euros. Como hemos comentado al principio del programa y teniendo en cuenta que el Santander es uno de los valores con mayor peso dentro del IBEX-65, consideramos que la volatilidad, la incertidumbre sobre el valor va a tener continuidad durante los próximos meses, sobre todo por el sector en el que se encuentra. Y hay que recordar que es uno de los principales acreedores de deuda portuguesa y también de deuda española, que es lo que está lastrando al valor en los últimos meses. Nos comentaba, nos preguntaba desde Gandía, un oyente, Antonio, por esa información de una posible, de que la entidad de que Caja Madrid, de que Bankia devuelva el 80% de la inversión en preferentes, esa información lo que cuenta es efectivamente que Caja Madrid va a entregar el 80% de la inversión, con lo que la pérdida del 20% restante sería irrecuperable. Es información que publica la prensa económica y que iremos confirmando porque Caja Madrid está estudiando precisamente esa propuesta. para llevar a cabo ese canje de las preferentes. También parece que se les va a proponer a los clientes una alternativa, que es ingresar ese 80% de la inversión en un depósito, que sería a cuatro años, que no podrían rescatar en ningún caso, hasta que finalizase este plazo. Y ese dinero estaría remunerado al 5%. La pega para que esta propuesta siga adelante es que Bruselas, depende de Bruselas, y es que la entidad precisa el visto bueno de la autoridad comunitaria al ser una entidad nacionalizada. Y todo apunta a que la Unión Europea cree que los inversores deben asumir pérdidas en los bancos que han sido rescatados. Cualquier información que tengamos nueva sobre ese canje de preferentes, sin duda, la iremos comentando. Bueno, vamos a seguir el consultorio. Saludamos a Emilio, que nos llama desde Oviedo. Emilio, buenos días. Buenos días. Díganos. Era para preguntar por Telefónica, a ver qué tal lo ve el analista. Muy bien, pues vamos con Telefónica, Eduardo. Bueno, Telefónica, actualmente el valor que mayor peso tiene dentro del IBEX 35, vemos cómo está cerca de niveles de resistencia, de muy corto plazo, la zona de los 10,30 euros, sumar a que ha sido duramente castigado, pero que, al igual que con el IBEX 35, consideramos que podría tener todavía potencial bajista, pero estaríamos en una formación de suelo de corto, medio y largo plazo, en Telefónica también. Es decir, es un valor que, bueno, pues ha sufrido bastante, sobre todo por la regulación europea, por el exceso de competitividad dentro del sector, que es lo que hemos visto como afectado no solo a Telefónica, sino a Doittelecom, a France Telecom, incluso a algunas operadoras de Estados Unidos. Y, dicho esto, creemos que si de aquí viésemos una caída adicional, entre un 5 y un 10%, sería un buen momento para empezar a tomar posiciones con visas a medio y largo plazo e incluirán nuestras carteras. Bueno, vamos a conectar con nuestro compañero Guillermo Uribe, ya que estamos hablando de operadoras. Esta mañana hay movimientos en KPN, informaciones para comentar. Guillermo, cuéntanos lo último. Efectivamente, Sandra, y informaciones que le afectan también de manera indirecta a Telefónica. Es que KPN ha confirmado la ruptura de las negociaciones para vender su filial en Alemania, Eplus, unas negociaciones que no ha confirmado con quién las estaba llevando a cabo, pero que todo el mundo especulaba que era con Telefónica. Una estrategia que utilizaba la holandesa para protegerse de esa oferta que ha lanzado Carlos Slim, América Móvil, esa oferta de 2.600 millones de euros para hacerse con el 27,7% del capital de la compañía holandesa. Una oferta que termina el próximo 27 de junio, y por cierto que América Móvil ha confirmado que tiene ya un 8,7% de KPN, ha ido aumentando su participación mediante compra de acciones en el mercado y tiene ya un 8,7% a la espera de que se solucione esa oferta, de que se cumpla el plazo para esa oferta. KPN sigue estudiando la manera de defenderse, estaría preparando una cláusula anti-OPA para tratar de ganar tiempo y decía para negociar con Telefónica que creía que podía valorar la compañía a un precio mayor, pero después de esta ruptura de las negociaciones, la verdad es que le queda el camino bastante más despejado a la oferta de América Móvil, a la oferta de Carlos Slim. Unas noticias que están haciendo que esta mañana KPN esté cayendo en el mercado, la veíamos cayendo más de un 4% en la apertura, ahora se ha moderado un poquito, aunque sigue cayendo cerca de un 3%, Sandra. Gracias, Guillermo. Bueno, vamos a seguir el consultorio. Saludamos a Marcos, que nos llama desde Barcelona. Marcos, buenos días. Buenos días y gracias por llamarme. Díganos. Don Eduardo, cuando la banca americana caía fuertemente, muy fuertemente, usted fue de los primeros que dijo, entren en los grandes bancos porque se van a girar de verdad. Y así fue. Ahora, cuando el IBEX estaba en 6.100, usted me pareció entender que decía que ya se podía entrar en el IBEX y la pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Es una subida grande o es una pequeña subida? Gracias. Muy bien, pues IBEX 35 está ahora mismo 6.708 puntos. Eduardo. Bueno, es cierto que cerca de los 6.000 puntos era el primer nivel de una posible zona de rebote entre los 6.100, 5.900 puntos, sobre todo teniendo en cuenta la forma en la que lo había hecho. Es decir, vemos una caída prácticamente vertical desde los máximos que veíamos en febrero en el entorno de los 9.000 puntos. La fuerte sobreventa que acumulaban los principales osciladores técnicos nos hacían pensar que podíamos asistir a un rebote como el que estamos asistiendo, pero de momento y desgraciadamente es simplemente un rebote técnico. Todos los frentes que seguimos teniendo abiertos, tanto la desaceleración que estamos viendo a nivel mundial, sobre todo y con la situación que tenemos todavía en Grecia, en España, nos hace pensar que todavía no hemos visto un suelo. Sí que somos optimistas porque consideramos que a lo largo de este 2012 vamos a ver el suelo del mercado, pero no hay que descartar que todavía veamos caídas adicionales, que volvamos a ver los mínimos del año situados en los 6.000 puntos, así que aprovecharíamos este rebote que podría llegar a los 7.200, 7.500 puntos en el mejor de los casos, para deshacer posiciones ya que creemos que podríamos entrar nuevamente a niveles más atractivos. Bueno, hoy estamos muy pendientes, como casi todos los días, de los bancos, pero hoy especialmente porque vamos a conocer esos informes de los evaluadores independientes y además porque se va a tratar en Luxemburgo esos detalles de cómo puede ser el rescate a la banca española. Natalia Hernández, Bolsa de Madrid. Pues sí, de lo que se especula aquí en el mercado es que seguramente conoceremos esas cifras cuando cierre precisamente la bolsa europea, es decir, sobre las 6 menos 25 de la tarde. Veremos qué sucede finalmente porque lo cierto es que se ha hablado mucho de la cifra concreta de esas necesidades de capital de la banca española. Recordemos que hace dos semanas desde el gobierno se aseguraba que el tope eran 100.000 millones de euros. Ahora de lo que se espera, de lo que más se habla, son sobre todo de las condiciones, porque recordemos, ese capital no es gratis. Hay seguramente restricción de dividendo y también reestructuración de las sucursales en las entidades que acudan a este rescate. También, muy atentos a la fórmula que se va a emplear, la aportación va a determinarse por el costo y también por la velocidad que se ejecute. En definitiva, al parecer, quedarán resueltas estas dudas. Bueno, pues veremos en el paso del tiempo, pero se espera que se generen tres grupos. Por un lado, el BBVA y el Banco Santander, que no necesiten ayudas. Por otro, el resto de cotizados, incluido también CaixaBank, que se podría necesitar unos 20.000, 30.000 millones de euros. Y, finalmente, las nacionalizadas, donde también estaría incluida Banca. Bueno, vamos a seguir con el consultorio, porque creo que hay alguna pregunta relacionada con bancos y así matamos dos pájaros de un tiro. Saludamos a José, que nos llama desde Almería. José, buenos días. Muy buenos días. Díganos. Quería hacerle una consulta a don Eduardo sobre CaixaBank. Las tengo compradas a 2.80, a ver cómo lo ve, si llegará ahí o no. Muy bien, pues los títulos de CaixaBank esta mañana están bajando 0,2% hasta 2,44 euros. Y vaya, Eduardo, si hoy nos quedan por conocer cosas, ¿no?, de los bancos. Así es. Es un día importante, sobre todo para la evolución de la banca mediana. Consideramos que va a tener un impacto directo. Vamos a ver si, finalmente, esas ayudas que necesitamos están más cercanas a los 50.000, 60.000 millones que a los 90.000, 100.000, que sería el límite. No somos muy, muy optimistas, ya que las condiciones creemos que van a ser contundentes y eso podría ser una losa para la subida de la banca española. Y, técnicamente, podemos decir que, en primer lugar, la zona de los 2,60, 2,65 euros es un nivel importante a superar en el caso de CaixaBank. Si asistiésemos a un cierre semanal por encima de Ixacota, sí que seríamos más optimistas. Pero, de momento, estamos, como hemos comentado anteriormente en el caso de Ixacota, ante un rebote técnico que se ha producido por la excesiva sobreventa que acumula el valor. Y, a partir de aquí, hasta que no sea capaz de subir los 2,60 euros, aprovechamos este rebote simplemente para deshacer posiciones, ya que, desgraciadamente, la tendencia sigue siendo bajista. Saludamos, a ver si nos da tiempo, una última llamada. Carlos, desde Madrid, buenos días. Carlos, ¿nos escucha? Bueno, parece que tenemos dificultades con esa conexión. Bueno, Eduardo, pues entonces nos vamos al Minuto de Oro. ¿Qué recomendaciones en estos días? Bueno, seguimos siendo muy cautos, es decir, aconsejamos este rebote para deshacer posiciones y no para tomarlas hasta que no se vayan resolviendo los distintos temas que tenemos encima de la mesa. Queremos que el tema de Grecia todavía va a dar más que hablar de aquí a verano y, como hemos comentado anteriormente, queremos que a lo largo de este año se van a ver los mínimos. Así que vamos a ser muy cautos. Aprovechamos cualquier rebote para reducir la exposición a renta variable o, por lo menos, para seguir cubriendo nuestras carteras ante un aumento de la volatilidad que es bastante probable. Y con las rentabilidades que está ofreciendo la deuda pública española, hoy de nuevo con subasta, ¿aconsejaría usted comprar letras? Es pronto. Como hemos comentado, igual que en el caso de la renta variable, la incertidumbre que hay en el mercado nos hace ser cautos y buscar valores refugio y, en el caso de tomar posiciones, nos iríamos a valores como Telefónica, a valores como Iberdrola, a valores como Nagas. Han sido muy, muy castigados, pero de momento consideramos que es pronto para empezar a fijarnos en la deuda española. Eduardo Bicho, jefe de análisis de MIM Capital Markets, muchísimas gracias por acompañarnos, por responder las dudas de los oyentes y le esperamos aquí próximamente. Muchas gracias. A continuación, les dejo con los desayunos con Pepe Cabero y a partir de las 10 y media hoy vamos a tener una mesa especial dedicada a tecnología. Van a estar con nosotros expertos de SAP, de Seidor y de Insa. Vamos a hablar de aplicaciones, propuestas para que las pequeñas y medianas empresas sean más competitivas y más eficaces y, por supuesto, que les vamos a contar en tiempo real prácticamente la resolución de la subasta de obligaciones del Tesoro Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!